Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Bueno señores, aprovecho después de esa noticia, esta pregunta que me están haciendo. ¿Qué piensa usted sobre modificar la ley para poder designar a una persona en un puesto para el cual no ha recibido una educación especializada? Bueno, seguro su pregunta surge de la criticada designación de Wellington Arnault, ¿verdad? En la dirección del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y que para conseguirlo los diputados perremeístas modificarán la ley de INAPA ya que Wellington Arnault es un abogado y la ley establece que esa posición solo puede ser ocupada por un ingeniero civil con grado de especialización en ingeniería sanitaria. ¿Están escuchando? ¡Qué problema, eh! Y entonces, ¿qué hacemos? Porque el presidente quiere que sea Wellington Arnault, ¿eh? Bueno, ya tenemos el control legislativo, ¿eh? Modifiquemos la ley de INAPA. Pero el Consejo Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, el CODIA, va a protestar. Sí, que proteste. Que proteste y hasta que procedan judicialmente, si quieren. Pero la modificación va. Bueno, bueno. Si ya es posible modificar la ley para que un abogado pueda dirigir el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, ¿para qué entonces prepararse para ejercer una profesión? ¿Para qué endeudarse para obtener un título universitario? ¿Para qué seguir endeudándose para especializarse en un área de su ámbito profesional? Señores, definitivamente, un golpe bajo. Un golpe bajo para la profesionalización. Para todo el sistema educativo dominicano, cuya misión es preparar profesionales con un alto nivel de especialización. Y lo que preocupa, lo que preocupa es que la modificación sea avalada, sostenida, apoyada por un presidente cuyo padre, José Rafael Abinaber, fuera el fundador de la Universidad Dominicana OIM, de la cual yo fui profesor, enviando así una mala señal para todos aquellos dominicanos que se esfuerzan en profesionalizarse, recibir una educación que transforme la disponibilidad de recursos humanos, pero recursos humanos calificados, competentes para llevar a cabo esta difícil tarea, señores, de una modernización del Estado, y así producir los cambios que la sociedad dominicana espera que se produzcan. Señor presidente, ¿cómo se sentirán los egresados de su Universidad Dominicana OIM cuando no sean tomados en cuenta para las posiciones para las cuales se prepararon? ¿Seguirán creyendo que es a través de la profesionalización, la educación sostenida, que se hace el mayor aporte al país? El error estuvo en creer que solo hay un hombre ese que está ahí, pónganmelo, que solo hay un hombre, un hombre determinado, puesto ahí, no muchos dominicanos para desempeñar ese puesto, con dignidad y competencia. Entonces, por eso llegan a la indelicadeza, a la torpe justificación de modificar una ley, señores, modificar una ley para que ese, ese, así, ese hombre, ese enviado del Señor, ese elegido sea quien ocupe el puesto, que al parecer solo él, él podría llenar, sin importar si se formó para ejercerlo, total, ¿eso es irrelevante? ¿Cuando se es el predestinado, el ungido por medio del Espíritu Santo, para que traiga con él la buena nueva y nos libere de esas aguas pecadoras? Por eso, no importa, señores, sea abogado, que sea quiropráctico, es más, que sea astronauta, Wellington Arnaud Bach.